Sí, señora Bascal. Señora presidenta, por alusiones en relación al artículo 71.1, por alusiones que implican un juicio de valor que quiero poder contestar, que ha realizado el señor Pachi López sobre mí. Haga usted mención a la alusión en concreto. El señor Pachi López ha dicho literalmente que el señor Abascal odia a las mujeres libres. Y yo tengo que aclarar esa acusación porque el señor Pachi López, ahora que ha bajado el tono y que igual tiene usted la oportunidad de retractarse, pues debo comunicarle que todas las mujeres que conozco, no solo las de este grupo parlamentario, sino aquellas que me rodean y que necesito y que quiero en mi vida, como mi abuela de 94 años, hasta mis hijas en la medida que son libres cuando son menores, pasando por mi madre y por mi mujer, que es la que manda en casa, pues señor Pachi López le pediría que se retracte de esto porque yo quiero y necesito a las mujeres que nos rodean en nuestra vida, mujeres libres todas ellas, pero que cada vez son menos libres desde que el líder de la manada ha premiado 800 violadores. Gracias, señora Abascal. Señor López. Debe querer mucho a las mujeres libres, pero han votado en contra de todos y cada uno de los avances que han permitido la libertad a las mujeres.